Y un sujeto habría abusado sexualmente, intentado asesinar a una menor de edad en el distrito de Incahuasi, esto en Lambayeque. Un sujeto habría ultrajado sexualmente, intentado asesinar a una menor de 16 años de edad. Yo no vivo ya en la sierra, pero lo que me indica mi cuñado es que ellos lo han encontrado en el campo, tirada, ensangrentada, semidesnuda. Y a lo que ya ha podido manifestar mi sobrina, dice que el que le ha atacado ha sido en su propia casa. El hecho ocurrió en el distrito de Incahuasi. Ella ha salido al baño, en lo que ella ha salido al baño, el tipo la ataca, que le dice para irse a otro lugar. Y al no querer irse, ella dice que le agarra la mano y ella de ahí no recuerda más. Me imagino que ella habrá sido golpeada. En casería, en casería básica. ¿Cuál es el pronóstico ahorita de la mesa? Ahorita está más estable, como digo, ahorita más que todo era el tema de que estaba sangrando en un oído, pero tenían que sacar las tomografías que todavía no nos dan los resultados porque eso demora. Según narró la tía de la víctima, ella fue encontrada en el campo con cortes en la cara, tras haber sufrido por su verdugo. Todo su rostro, su rostro y cuello. Y un poco, parte de su pecho también que está medio raspado. Y su piel, como del cuchillo, como que la han raspado. Tras su cometido, el sujeto fue identificado como Santos Hilario Lucero Manayay, de 18 años, quien fue detenido por agentes policiales de la comisaría de Incahuasi. Ahora los familiares pidieron justicia por este lamentable suceso y demandaron la pena máxima para el involucrado. Se conoció que la menor se viene recuperando poco a poco en el Hospital Regional de La Mayeque. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.